Oiga, familia, pues estamos listos para comenzarnos a divertir y vamos a comenzar con un rico caldo de huesos. Pero antes de decirle cómo hacer el caldo de huesos, déjeme le doy la bienvenida a mi pedacito de cielo hermosa. ¿Cómo estás, abuela? Muy bien, Jero. Contente, feliz de estar contigo y con la gente. Eso me da mucho gusto. Estés feliz y contenta, pero la pregunta que tengo para ti, ¿cómo has estado de salud, abuela? Ay, Jero, pues qué te digo, más o menos. ¿Y eso por qué, abuela? Fui al laboratorio y me dieron los resultados hoy en la mañana. De verdad, abuela, espero que todo haya salido muy bien y que estés perfecta de salud. Pues no sé, te voy a platicar y tú me dices, ¿ok? A ver, sí. Me dijeron dos cosas. Sí. Una, que tengo dispersión caprina y la dos, que tengo cejuela. ¿Que tienes dispersión? Dispersión caprina. Caprina, abuela. No, caprina, con C. ¿Y qué es dispersión caprina? Se me van las cabras pa'l monte. Abuela, ¿y la otra? Cejuela. La secuela. No, cejuela. ¿Qué es la cejuela? Pues cejuela juventud, cejuela energía, cejuela vista. Pues eso, no pasa nada, abuela. Es parte de la vida y a todo mundo se nos olvidan las cosas y los días van pasando. Por eso estás de acuerdo conmigo, abuela. Hay que disfrutar cada momento que Dios nos regala. ¿Entonces me debo sentir bien? Te debes de sentir bien. Al final de cuentas, la vida se va a acabar, pero cuando se acabe, que nos lleve felices, contentos y agradecidos con Dios por habernos dado la oportunidad de vivir esta vida. Hay que morir, jóvenes, el mayor tiempo posible. Exactamente, ¿sabías tú, abuela, que hay gente que se murió a los 30, a los 40 años y la sepultaron hasta los 80 años? Ah, ¿no sabía? Sí, abuela, porque nos morimos en vida, no nos damos cuenta, dejamos de vivir. ¿Por qué? Porque pensamos que la vida se acabó por todos los problemas que tenemos. Son experiencias y oportunidades que nos toca aprender de ellos. Pero hay que seguir viviendo como la vida nos deje vivir. Bueno, pues a seguir aprendiendo. A seguir aprendiendo. Abuela, ¿y qué te parece si preparamos el famoso caldo de huesos? Que hoy en día, familia, usted ha escuchado mucho ese término. Y ya nos pusimos hasta en frecuencia de que vamos al supermercado y vemos unos caldos como una gelatina. Y dice caldo de huesos, tomar una tacita diaria. ¿Para qué? Para el intestino permeable, para tomar todo el colágeno, para fortalecer el cuerpo. Bueno, ya usted ya ha escuchado que nos sirve para muchísimas cosas tomar el caldo de huesos. Pero el caldo de huesos, familia, no es hervir los huesos y, lógicamente, dejarlos ahí que hiervan dos, tres horas. Es hacerlo como una barbacoa. Usted va a comprar los huesos de res que quiera. En esta ocasión compramos los huesos de la pata de la vaca. Es el famoso chamberete. Y mire, los vamos a poner en agua. Pero la idea, ya está el agua hirviendo. Una vez que comienza a hervir todo, ponemos los huesos, la cantidad de huesos que usted quiera, con lo doble o lo triple de agua. Bastante agua, porque los vamos a dejar toda la noche prendidos, como si fuera barbacoa, a temperatura baja. Lo vamos a dejar unas 12 horas que hierva perfectamente para que se pueda liberar el colágeno de los huesos. Pero, normalmente, el caldo de huesos, abuela, viene sin ningún sabor. A mí, en lo personal, me gusta prepararlo como si fuera un consomé. Voy a ponerle al caldo de huesos perejil. Le vamos a poner el perejil, pues un manojo, unas tres varas de apio, suficiente apio. Le vamos a poner cebolla, una cebolla. Y le vamos a poner una cabeza de dientes de ajo. ¿Para qué me va a servir? Porque va a ser un caldo de huesos. Lo tapamos y ahí lo va a dejar bien bajito, 12 horas, toda la noche, todo el día. Lo pone a las 8 de la mañana, lo apaga a las 8 de la noche, bajito. Que se concentre y que se libere todo el colágeno, abuela, que tienen los huesos. Y este consomé, este caldo de huesos, usted debiera, dicen los especialistas, a mí no me crea nada, consúltelo con su doctor antes de que lo comience a tomar. Nos sirve para preparar sopas, para poner a todo tipo. Vamos a hacer ahorita el gravy, mira este gravy, abuela. Liquísimo. Vamos a hacer un puré de papa saludable y luego le vamos a poner su gravy. Ese gravy lo vamos a hacer con caldo de hueso, pero le va a servir también para tomarlo todos los días como una tacita de consomé. ¿Qué le puede poner? Gotitas de limón porque ya tiene sabor, abuela. Ajá. Pues le ponemos unas gotitas de limón, una cebollita picada que también tiene alicina, tiene nutrientes, un cilantro picado, lo revuelve, ya se me hizo agua la boca, abuela. ¡Qué rico! Una cucharita de salsa picante y se lo va a tomar a gusto antes de comer o cuando esté comiendo. Y de esa manera va a tomar todo el colágeno que nos va a ayudar con el tema del intestino permeable y a fortalecer también, abuela, todo lo que son coyunturas, porque hoy en día nos duelen los huesos debido a la falta de colágeno. Pues con esto vamos a obtener esa fuente de colágeno. Pero, pues ahí tiene la receta, póngala en práctica, pero chéquelo con su doctor de cabecera. Y ahorita más adelante con este caldo de hueso prepararemos el gravy para el rico puré de papa. Pues, ¿qué le parece si con eso le decimos sean bienvenidos a esta su casa en La Cocina con Jerónimo? ¡Comenzamos! Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. En La Cocina con Jerónimo Oye, Jero, ¿qué le dijo un menudo a otro menudo? ¿Qué le dijo un menudo a otro menudo? No sé. ¡Súbete a mi moto! Abuela. Es la que estás bailando. La que estamos bailando es la canción de menudo. Abuela, pues muchas gracias por recordarnos. Y con toda la actitud de familia... Sí, se me ocurrió. ¿Qué te ocurrió? Qué linda, abuela. Por eso te queremos, porque eres ocurrente, pero eres una cosa preciosa que Dios nos regaló. Beso. Beso. Muchas gracias. Te amamos con todo el corazón. Gracias por existir en nuestras vidas. Y si usted tiene en casa a su abuelito, un adulto mayor, quiera, le respete, le ame, le escúche, le atiéndale. Así como ellos nos atendieron, vamos a regresar a esa parte que ellos nos regalaron desinteresadamente. Ahora le corresponde que nosotros seamos agradecidos y amables con ese proceso de vida que les está tocando vivir. Porque recuerde, son seres de luz que están iluminando nuestro camino siempre. Porque ellos siguen bendiciéndonos, amándonos, queriéndonos, como siempre lo han hecho. ¡Qué bonito hablas! No, al contrario, abuela, te mereces eso y más, por eso lo digo. Muchas gracias. Oye, abuela, pues vamos a preparar un rico rollo de carne, que esta es una receta que muchos nos han pedido y queremos prepararla junto con ustedes. ¿Por qué? Porque es muy rendidora, es muy rica, nos sirve para nuestro diario vivir, para comer, para cenar, para una ocasión especial o simplemente para darnos un gusto de comer algo delicioso. Y es facilísima de hacer. ¿Qué le parece? Si vamos y vemos los ingredientes, anótelos porque esta receta le va a encantar porque es un rollo relleno. Adelante. Los ingredientes para preparar el rollo de carne relleno son 450 gramos de carne de res molida, 450 gramos de carne de cerdo molida, 250 gramos de tocino, un cuarto de cebolla, tres dientes de ajo, una cucharada de pimienta quebrada, una y media taza de zanahoria rallada, dos cucharadas de mostaza, tres cucharadas de mayonesa, dos cucharadas de salsa katsu, dos cucharadas de salsa de soya, dos huevos, un tercio de taza de pan molido, y para el relleno del rollo, vamos a utilizar 250 gramos de queso manchego rallado, dos tazas de vegetales mixtos, cinco huevos duros, y para el glaseado vamos a utilizar dos cucharadas de salsa de soya, dos cucharadas de mayonesa, dos cucharadas de mostaza, media cucharada de café soluble, dos yemas de huevo, y para complementar y servir, un racimo de uvas verdes, un racimo de uvas rojas, hojas de lechuga, papel aluminio y papel encerado, el necesario. Familia, pues esto es realmente bien sencillo, abuela, prepararlo, porque, pues mire cómo lo preparo yo, para que usted siga las instrucciones en casa, y le quede delicioso, mitad de carne de puerco, mitad de carne de res, si usted prefiere hacerlo con res y pollo, lo puede hacer, o lo puede hacer de puro pollo, y le va a quedar delicioso, pero la receta original es pollo, es res y puerco, la zanahoria familia nos va a dar jugosidad, pero antes de incluirla, le vamos a dar una doradita en el sartén, entonces esta zanahoria que estoy incluyendo, ya está dorada, luego este rollo tiene muchísimo sabor, y le voy a decir por qué, vamos a poner, déjenme traigo cucharitas, vamos a poner, aquí vamos, en la licuadora, vamos a poner la cebolla, naturalita, vamos a poner los dientes de ajo, vamos a poner los dos huevos, voy a poner también la mostaza, y para darle jugosidad, abuela, recuerde que las carnes frías, traen mucha grasa, porque cuando mordemos, quieren que sentamos jugosidad en la boca, por eso le voy a poner tantita mayonesa, que vamos a moler, y a integrar, pero algo que le va a asombrar, el tocino lo doramos, le quitamos el exceso de grasa, y también abuela, lo vamos a moler, para que quede con un sabor espectacular, nuestro rollo, también algo que nos va a dar jugosidad, y mucho sabor, es el tema de tantitas salsa ketchup, las dos cucharitas de salsa ketchup, vayan pasándome la salesita, por favor, y esto familia, lo vamos a moler, para tener, bien sazonada, la carne del rollo, ahí vamos, que vaya moliendo, junto con el tocino, que ya doramos, que todo se muela, imagínese el sabor, que va a tener el rollo, ajo, cebolla, mostaza, mayonesa, cocino, huevos, ahí está, listo, vamos a vaciar, ahorita voy, a meter mis manos, ya traigo los guantes, para, poder, hacer el rollo, hasta aquí, cómo vamos abuela, va muy bien, te está quedando, muy bien, y ahorita vas a ver, qué cosa tan buena, de rollo queda, queda delicioso, bien riquísimo, bien riquísimo, si me van pasando, también un cuchillito, para cortar el rollo, se los voy a agradecer, miren, aquí está la salecita, para todo el rollo, y ahorita ponemos, el pan molido, qué voy a hacer, voy a preparar, el relleno, y voy a preparar, el glaseado, del rollo, para el relleno, vamos a utilizar, vegetales mixtos, que son zanahoria, chicharro y elote, vamos a poner, el queso, que es un queso manchego, chihuahua, rallado, y los huevos, familia, cheque usted, lo que hicimos, los molimos, en el procesador, los picamos, con toda la yema, que queden, bien picados, y esto quede, bien mezclado, todo, es únicamente, integrar, vegetales, queso, huevo, y va a tener, un sabor, el relleno, déjeme ponerle, tantita, salecita, va a tener, un sabor, el relleno, espectacular, listo, ahora, lo que vamos a hacer, es el glaseado, para barnizar, nuestro rollo, porque queda, con un color, cafecito, pero aparte, queda con un sabor, maravilloso, voy a poner, café soluble, que es media cucharita, con el que usted, se prepara su café, todas las mañanas, voy a poner, tantita mayonesa, vamos a poner, la yema de huevo, aquí está, luego, vamos a poner, la mostaza, voy a poner, tantita, salsa de soya, y vamos a poner, la pimienta, esto lo vamos a mezclar, y es el glaseado, que vamos a poner, sobre el papel, encerado, para que nuestro rollo, quede con mucho color, y quede con mucho sabor, esto no te lo sabías, verdad abuela, no, eso no, estoy aprendiendo, estás aprendiendo, mira, vamos a ponerlo por acá, porque vamos a extender, acá el papel, encerado, y el papel aluminio, me lo pueden pasar muchachos, y por qué debe de ser encerado, porque no quiero que, el rollo abuela, toque el papel aluminio, ah bueno, miren, aquí está, el pliego de papel aluminio, y vamos a poner, el papel encerado, para que no, toque, el papel aluminio, y no contaminar, nuestra comida, con el aluminio, el glaseado, cheque usted el dato, lo vamos a poner, y vamos a reservar tantito, para cuando ya lo destapemos, y vaya a dorar, lo volvemos a barnizar, un poquito, este es el glaseado, para el rollo, que mire, como lo vamos a poner, reservé tantito, porque cuando ya se está, horneando, que ya está cocido, vamos a destaparlo, y vamos a poner, de este glaseado, un poquito más, en el rollo, para que nos quede, cafecito, y con un sabor, delicioso, listo abuela, listo, pues mira, ya todo lo del rollo, ya lo pusimos aquí, vamos a integrar, todo, a que se integre, todo el sabor, las dos carnes, la zanahoria, que es imperceptible, ya le decía, que va doradita, pero también me va a ayudar, a dar muchísima jugosidad, a la hora, de comer este rollo, listo, ahora nada más, falta integrar, tantito pan molido, gracias Gamaliel, y esto está listo, para preparar, nuestro rollo, de una forma, súper sencilla, y deliciosa, ahí estamos, ponemos el total, de la carne, sobre, y vea lo que vamos a hacer, vamos a extender abuela, como si fuera, un cuadrado, sobre, el glaseado, cheque, que sencillo, es hacer, este rollo, de carne, relleno, que queda, deliciosamente rico, y ahí vamos, extendemos, perfectamente, listo, y ahora, vamos a poner, nuestro relleno, y ve esto abuela, es delicioso, que rico se ve, la verdad, que queda, deliciosamente rico, y, pues, realmente, muy fácil, el huevo, regularmente, lo ponemos entero, el día de hoy, lo pusimos, picado, porque, el lado que queremos, es justo, que, quede, muy rico, y mire, como lo vamos a enrollar, para que se vea, como que da vuelta, como si fuera, un rol, mire, así, esto lo vamos a enrollar, de esta manera, pero, mi papel aluminio, me va ayudando, mire, voy desenrollando, y fíjense, como va quedando, todo envuelto, voy apretando, abuela, vuelvo a desenrollar, el papel, y cheque, ahí, la última vuelta, pero quiero, que vea usted, como queda, ahí quedó, ya envuelto, perfectamente, y con este color, cafecito, ahora sí, está listo, para dar vuelta, doblamos puntas, sí, y está listo, nuestro rollo, para meterlo a hornear, más o menos, una hora y media, a 170 grados, en una charola de hornear, mire que bonito, no tiene más que hacer, después de una hora, le va a quitar el papel, los dos papel, y le va a poner, más del glaseado, para que le quede, de ese mismo color, pásenme el cuchillo, muchachos, para cortar el rollo, y lógicamente, pues una rebanadita, vas a querer abuela, unas tres, unas tres rebanadas, claro que sí, esto, este rollo familia, pues ya se me hizo, la boca es, verdaderamente exquisito, mire que bonito, lo decoramos, a ver que cámara, lo va a tomar, bien colorido, mandé, bien colorido, bien colorido abuela, y un sabor, deliciosamente rico, y suculento, miren, aquí vamos muchachos, miren nada más, que cosa tan rica, miren que bonito queda, y realmente, delicioso, de verdad, póngalo en práctica, lo va a disfrutar muchísimo, y te voy a mandar, con lonche abuela, ya está, vamos y regresamos, vamos a darle, los ingredientes, para preparar, el puré de papas, son, un kilo de papa, una barra de mantequilla, una y media taza, de requesón, cinco huevos duros, un tercio de taza, de leche evaporada, sal al gusto, y para el gravy, vamos a utilizar, tres tazas, de caldo de res, tres cucharadas, de fécula de maíz, media barra, de mantequilla, cuatro cucharadas, de salsa de soya, dos cucharadas, de salsa inglesa, una cucharada, de vinagre de manzana, y sal al gusto, familia pues preparar, esto es verdaderamente, exquisito abuela, las papas, no me las vaya a poner a hervir, porque su puré, se le va a hacer demasiado aguada, porque la papa, toma mucha humedad abuela, la papa, la vamos a partir, en pedazos grandes, y al igual que yo, lo vamos a poner, en una vaporera, ya que está la papa, bien suavecita, lo que vamos a hacer, vaciar la papa, en una charola grande, nada más, cerciórese, que esté, muy bien cocida, la papa, y luego, pues lógico, vamos a apachurrar, la papa, con un machacador, para, frijoles, para puré, afín, fíjense, me pasan un vaso, muchachos, porque, les quiero decir, por ejemplo, este machacador, de frijoles, está, medio aguado, pero, le voy a decir, cómo hacerlo, con un vaso, que me da, a mí, mucha seguridad, para poder, oprimir fuerte, y que se haga, un puré, mucho más, rápido, mire, con un vaso, una taza, mira abuela, esta técnica, no te la sabías, porque este machacador, está como que se va a quebrar, en cambio, una taza limpia, vea cómo, la utilizamos, de una forma, facilísima, y aparte, pues mucho más rápido, y tenemos la seguridad, pues de que no se va, a quebrar, que vamos a poder hacer, un puré, deliciosamente rico, y que podemos, realmente, apachurrar la papa, bien fácil, ¿qué tal abuela? De súper lujo, bien aplastadito, esto no te lo sabías, ¿verdad abuela? No, estoy aprendiendo, recomendación, el puré de papa, hacerlo con todo, y la cáscara, porque recuerde, en la cáscara, de la papa, hay muchísimos nutrientes, y también está la proteína, entonces, pues la papa, es un carbohidrato saturado, que tiene mucha azúcar, entonces, hay que comer, la cantidad adecuada, pero, por eso, la importancia, de poner, abuela, la cáscara, entonces, estamos machacando, la papa, con todo, y la cáscara, todavía no termino, con la tacita, aquí la voy a dejar, miren, listo, listo, ahora, lo que vamos a hacer, es, poner, el huevo, déjenme traer, la cuchara, el huevo duro, va a ser los huevos duros, luego, los va a picar, muy chiquito, o los va a moler, en su procesador, luego, lo que vamos a poner, es la mantequilla, es un puré de papa, delicioso, 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 riquecesísimo, diría mi, mi suegra, verdad abuela, eh si, mire, requesón, que nos da una cremosidad, deliciosa, vamos a poner, las cucharitas de leche, evaporada, y vamos a poner, la sal, el requesón, familia, es proteína, el huevo, es proteína, entonces, la grasa, la pusimos, con la mantequilla, estamos equilibrando, proteína, carbohidrato, y grasa, entonces, va a ser, un puré, realmente, sal, oye, pero, mira, otra vez, la taza, abuela, más de abuela, en el huevo, la proteína, está en la clara, o en la yema, en las dos, abuela, los dos, porque, porque, los dos, tienen proteína, es una proteína, pero está separada, que si la unimos, pues es, una proteína, deliciosa, abuela, y abuela, pues este puré, es riquísimo, bien fácil de preparar, y delicioso, desea la tarea, de prepararlo en casita, y créame, le va a encantar, a todo mundo, ahora, lo que vamos a hacer, ahorita, servimos, el puré de papa, vamos a servirlo, ya ven, que machacador, tan moderno, utilizamos, vamos a servir, un puré de papa, rico, déjeme servir, una porción, le va a faltar, lógicamente, abuela, su, gravy, ahorita, va a ver, en qué momentito, vamos a preparar, el gravy, le recuerdo, que hicimos, el caldo de hueso, entonces, el caldo de hueso, nos va a servir, como fondo, para dar, a nuestro gravy, del puré de papa, un sabor, riquísimo, mira abuela, vamos a traer, nuestro vaso, de la licuadora, voy a poner, aquí estamos, si me apoyas, con la, vaporera, te lo voy a agradecer, Gamaliel, para poder poner, el sartén, vamos a poner, del caldo de hueso, que ya tiene sabor, rico, aquí está, lo correspondiente, a las tazas, vamos a poner, nuestro sartén, a calentar, y ahora, aquí, vamos a poner, la mantequilla, voy a poner, la fécula de maíz, voy a poner, la salsita de soya, la salsita inglesa, y vamos a poner, también, el vinagre, ahora, ponemos, el tema, de la sal, y vamos a, integrar, con la fécula, de maíz, es únicamente, para que me dé, consistencia, vamos a licuar, a que se integre, la fécula, de maíz, y está listo, abuela, voy a tomar, una cuchara, para, que me dé, consistencia, este, gravy, que, y vamos, rápidamente, a hacer, un rico, que va a tomar, una consistencia, pues, como cremosito, y delicioso, por la fécula de maíz, y el sabor, está garantizado, con el fondo, de caldo de hueso, la salsita de soya, la salsa inglesa, el vinagre, que le da, un sabor, delicioso, y vea usted, en cuanto calienta, comienza a espesarse, que tal abuela, siempre nos habíamos, lógicamente, el toquecito de mantequilla, nos habíamos imaginado, que hacer un gravy, para el puré, para carnes, para el puré de papa, y demás, era súper complicado, y no, está bien fácil, está bien fácil, dime si no es cierto, y aparte, delicioso, mire familia, ahí estamos, cheque usted, nada más que hierva, todo el primer hervor, la fécula de maíz, nos liga, todos los sabores, y esto queda listo, mira abuela, así de fácil, ahí está, ya terminamos, y vea el color, tan bonito, que esto toma, mire, esto está caliente, vea como queda, la consistencia, una vez que está frío, pues tiene una consistencia, cremosita, más cremosa, porque esto está caliente, entonces, vamos a poner, el que tiene una consistencia, cremosa, para nuestro puré, decorarlo, va a ser un tantito, de perejil muchachos, delicioso, y aquí está, ese gravy, maravilloso, y este gravy, no tan solo, le va a servir, para el puré, este gravy, nos sirve, también abuela, déjenme vaciar, este tantito acá, nos va a servir, servir para carnes, para todo lo que usted, quiera preparar en casita, pues lógicamente, dale, ya lo tiramos, perdón muchachos, ya tiré, vamos a ponerle, tantito perejil, y está listo, nuestro puré, el perejil, de preferencia, picadito, y está, deliciosamente rico, que te pareció abuela, se ve muy rico, así ha de estar bien, riquísimo, delicioso, y está delicioso, y lo preparaste bien fácil, y bien fácil, buen provecho, buena salud, y ahorita regresamos, a seguirnos divirtiendo, adelante con la música, que tu cuerpo, lo que tu cocina, será saludable, y solo lo aprenderás, en la cocina con Jerónimo, el bailador, oye esa abuela, como he sido criticado, por andar bailando, tan feo, dicen Jerónimo, bailas bien feo, porque sigues bailando, porque me divierto con la vida, y a final de cuentas, pues hay que buscar, como divertirnos, con cada día, que Dios nos regala, porque cada día abuela, es irrepetible, es un día maravilloso, que tenemos que vivir, pero tenemos que hacer, que las cosas sucedan, ay Jerónimo, la gente siempre va a criticar, y a dar su opinión, pero es válido abuela, que cada quien diga, lo que le brota, de su corazón, a final de cuentas, es bienvenido todo, como yo digo, la gente habla, no pasa nada, por ahí pasó, no me dijo, simplemente hablo, por eso te digo, la gente siempre opina, entonces vamos a preocuparnos, cuando la gente ya no opine, exactamente, dice, decía don Quijote, ¿verdad? Los perros ladran, señal de que vamos caminando, ¿verdad abuela? Y si nos detenemos, en el camino, con cada perro que ladra, imagínate, nunca vamos a llegar, abuela, pues hay que ver las cosas, de manera positiva, entusiasta, y sobre todo familia, seguir viviendo, no sobreviviendo, esta vida, se nos dio, para vivirla, con plenitud, con gozo, y siempre, usted camine, tomados de la mano de Dios, que Dios nos proveerá, justo de esa sabiduría, que tanto necesitamos, familia, pues vamos a comer rico, una carne asada, es delicioso, miren nomás, que chulada de carne, me encanta la carne asada, pero abuela, siempre estamos preocupados, por un corte de carne, elegante, caro y demás, familia, un bistec del 7, un bistec del 0, la carne que Dios nos haya compartido, es simplemente, el marinado, que nos va a dar, un sabor riquísimo, y nos va a potenciar, ese sabor, por eso el día de hoy, vamos a hacer, un corte de carne, el que usted quiera, pero vamos a preparar, uno de los tantos marinados, para carne, que existen, en lo particular, este marinado, también me encanta, que le parece, si lo anota usted en casa, la prepara, y luego me da la razón, de que le va a quedar, su carne asada, exquisita, adelante con los ingredientes, los ingredientes, para la carne asada, marinada, son, tres cortes de carne, para el marinado, vamos a utilizar, una rebanada de cebolla, dos dientes de ajo, un tercio de taza, de aceite de oliva, tres hojas de laurel, diez hojas de romero, una taza de cerveza, diez pimientas gordas, una cucharada de paprika, sal al gusto, y para complementar y servir, nuestra carne asada, rebanadas de elote amarillo, cebollas de rabo asadas, papa asada, calabacitas asadas, tomates asados, guacamole, salsa verde y roja al gusto, y tortillas de maíz, y nos podemos ponerle, un poquito más de cerveza, un poquito más de cerveza, porque no abuela, si te hace feliz, pues tómate otro poquito, de cerveza, unas diez, unas diez, no abuela, no exageres, porque no, dicen que en la vida, todo es con equilibrio, y moderación, el veneno está en la dosis, que sea nueve, no, que sea una tacita abuela, un traguito de cerveza, no te va a hacer nada, con cada taco, con cada taco, no abuela, oiga familia, pues justo la cerveza, de la que está hablando la abuela, usted escoge cerveza oscura, cerveza clara, la que más le guste, la va a poner en su marinado, y le va a quedar deliciosamente rico, luego, lo que vamos a hacer, es poner tantito aceite, para ya no tener, que ponerle aceite a la carne, a la hora de asarla, sobre todo, si la vamos a poner, en un sartén, o en un grill, a la plancha, como lo voy a hacer yo, vamos a poner, el pedacito de cebolla, todo natural, luego, vamos a poner, las pimientas gordas, vamos a poner, las hojitas de romero, que el romero abuela, para la carne asada, híjole, le da un sabor, delicioso, la paprika, aquí está, y luego, lo que vamos a poner, son las hojas de laurel, la cebolla, la cebolla, el ajo, y se parece, se parece, ya me lo le atinaba abuela, vamos a poner, tantita salecita, y vamos a moler, esto es, verdaderamente, un marinado, que le va a encantar, para sus cortes de carne, y va a ver, que rico, le va a quedar, vamos a moler, perfectamente, a que quede integrada, hasta la pimienta, las hojas de laurel, y todo lo demás, todo junto, ¿sí? Sí, todo junto, pero, aquí lo que usted, lo va a moler muy bien en casa, lo que vamos a hacer familia, marinar la carne, porque regularmente, ponemos la carne abuela, y ya queremos, estarla poniendo en el asador, importante, es este proceso, de marinado, déjame nada más, aquí voy, ¿qué se te perdió? ¿Qué se me perdió abuela? El tenedor, el trinche, pero no lo encuentro, aquí, ¿cómo se dice? Tenedor, trinche, trinche, bueno, mire familia, para marinar la carne, usted va a comprar, el corte de carne, que más le guste, y lo que vamos a hacer, en un recipiente, hondo, vamos a, mire, a poner tantito, del marinado, que es el fondo, ¿sí? Y luego, vamos a poner, el corte de carne, para, que se vaya marinando, por todos lados, ¿cuánto tiempo, hay que dejarlo ahí? Vamos, a mí me gusta dejarlo, más o menos, como una hora abuela, una, dos horas, pero, no lo vamos a dejar, a temperatura ambiente, esto usted le va poniendo, más carne, le va poniendo, toda la carne, que va a poner, la va a ir poniendo aquí, ya tiene hasta la salicita, el aceite, todo, y lo que yo hago, es lo siguiente abuela, tapo la carne, de esta manera, con papel plástico, que usted, este tiene en casa, vamos a, y si no, con una bolsa, de plástico, o con otra tapa, con lo que tenga, en casita, y lo va a poner, en el refrigerador, tapa perfectamente, una hora, dos horas, y lo va a poner, bueno, aquí le viene, y porque en el refri, porque abuela, pues, estamos con temperatura, alta, sí, y, realmente, lo que queremos, es, pues, tener la carne, la seguridad, de que la carne, va a estar, perfectamente, a que el calor, no le haga daño, que no se nos vaya a echar, a perder la carne abuela, entonces, ya después, de que la sacamos, de dos horas, del refrigerador, hacer lo siguiente, pues, asarla, si usted la va a asear, en su asador, pues, más rica, le va a quedar, con la leña, más, con mucho más sabor, o con el carbón, y si no familia, pues, perfectamente, la podemos hacer, en un grill, como la voy a preparar, yo, en este momento, es, realmente, muy sencillito, y me fascina, ¿por qué? porque ya tiene, hasta la grasa, este corte de carne, y queda delicioso, checa esto, abuelo, a que se selle, la carne, por un lado, y ahorita, la que se selle, por el otro, ese humito, me gusta aprovecharlo, y como lo estamos haciendo, en la parrilla, me gusta taparla, para que el mismo humo, del sellado, vaya dando, sabor, texturas, colores, y sobre todo, esos aromas, riquísimos abuela, que tanto nos gusta, aquí estamos, ahí sellamos, por un lado, sellamos, por el otro, y aquí, pásenme la brochita, muchachos, me gusta irle poniendo, todavía, del marinado, me gusta irle poniendo, un poquito más, para que, se vaya sazonando, primero sellamos, por ambos lados, y ya que sellamos, por ambos lados, nuestra carne, le vamos a ir, poniendo del marinado, para seguirla asando, le va a quedar riquísimo, aquí mismo, en este grill, usted lo que puede hacer, es ir, poniendo, pues, los elotes, las papitas, la cebolla de rabo, la calabacita, lo que usted tenga, miren nomás, pues, del helado que ya sazaste, también le pone esto, otra vez, casonado, le ponemos, el marinado, abuela, que es riquísimo, pero, el secreto está, en el reposado, así que ya lo sabe, no se preocupe, por un corte de carne elegante, el corte de carne, que Dios nos haya compartido, usted agradezcalo, marine lo rico, y lógicamente, consúmalo en casa, que le va a quedar, delicioso, y, pues, si tiene, miren, a mí me gusta, insisto, taparlo, para que ese sabor, ahumado, nos quede, delicioso, que te pareció la receta, abuela, huele riquísimo, a ver si me das, ese toque de romero, cebolla, todos los ingredientes, que pusimos, son verdaderamente, mágicos, familia, así que póngalo, en práctica, en casa, y miren nada más, que banquete, con una tortillita caliente, abuela, unas dos, y una salsita verde o roja, andale, verde o roja, de las dos, de las dos quiere la abuela, familia, póngalo en práctica, pero no se vaya, porque ahorita regresamos, a hacer muchas cosas deliciosas, que definitivamente, le encantará preparar en casa, adelante con la música, cocina con Jerónimo, hay que celebrar la vida, agradecidos y sobre todo, bendiciendo todo lo que nos toca vivir, porque este día es irrepetible, y es un día maravilloso, exactamente, abuela, pues le vamos a cantar, las mañanitas a todos los cumpleañeros, mira nomás, que cuchillote, abuela, las mañanitas, que cantaba, el rey David, hoy por ser, mi cumpleaños, me las cantó para mí, ya queremos pastel, ya queremos pastel, qué cosa tan buena de pastel, pero le tengo una buena noticia, es un rico pastel de chocolate, que vamos a hacer, familia, en la vaporera, no va a tener que prender el horno, y le va a quedar delicioso, qué le parece, si vamos y vemos los ingredientes, y usted los anota en casa, miren muchachos, ahí les voy, los ingredientes, para el pastel de chocolate, en vaporera, son, dos tazas de harina, para hot cake, una barra de mantequilla, una taza de cacao, o cocoa, una y media taza, de azúcar morena, cinco huevos, una cucharada, de bicarbonato, una cucharada, de café soluble, una taza, de nuez en trozos, el jugo, y la ralladura, de una naranja, una cucharada, de vainilla, y para complementar, y servir, una taza, de azúcar glas, fresas, y hojas de menta, familia, pues hacer este tipo de pasteles, me encanta, porque es facilísimo, la barra de mantequilla, prácticamente vamos a poner, ingredientes, y únicamente los vamos a batir, usted los puede batir con un batidor manual, ahí está la mantequilla, los huevos, el azúcar, vamos a poner el bicarbonato, vamos a poner el café soluble, que es con el que se prepara usted, en las mañanas el café, la vainilla, cheque usted esto, la ralladura de la naranja, vamos a poner el jugo de la naranja, la cocoa o el cacao, sí, vamos a poner familia, la harina, y ahora sí, vamos a batir, que se vaya integrando todo, poco a poco, y al final, lo que vamos a incluir, son las chispas de chocolate, y la nuez en trozos, familia, pues mientras esto se bate, le quiero recomendar a usted, que si todavía no compra mi recetario, y usted lo quiere tener en casa, pues que aproveche la promoción, porque todavía se lo estamos autografiando, pero también le quiero recomendar a usted, que aproveche las promociones, porque tenemos promociones, que son verdaderamente maravillosas, le recomiendo que entre a nuestra página, que es www.lacasadejeronimo.com, ahí entra, y usted aprovecha las promociones, y su recetario, se lo vamos a mandar hasta la comodidad de su hogar, independientemente donde viva usted, lacasadejeronimo.com, también aproveche las promociones que tenemos, en el equipo de acero quirúrgico, abuela, ¿qué pasó? Pues prácticamente, este pastelito quedó listo, cheque usted el dato, y ahora, pues vamos a integrar únicamente, las chispas de chocolate, y la nuez en trozos, usted va a poner una vaporera, en casita, para, aquí voy, déjenme nada más, tomar una cucharita, vamos a mezclar, va a poner una vaporera, a que comience a hervir, el agua, la de nosotros ya comenzó a hervir, y vamos, pásame el pliego de papel aluminio, por favor, vamos a taparlo, con un pliego de papel aluminio, para que no le caiga agua, a la hora de estar esponjando, su molde, lo va a engrasar, le va a poner harina, aquí vamos, mire la mezcla, es una mezcla fuerte, le va a poner harina, y le va a poner la grasa, y la harina, y luego familia, vamos a taparlo, y lo va a dejar, una hora completito, a que se vaya cocinando, abuela, así de sencillo, hicimos un pastel, delicioso, fácil y rápido, fácil y rápido, buen provecho, buena salud, y a disfrutar, de un rico pastel, de chocolate, abuela, que gusto me dio saludarte, familia, les amo, bendiciones, nos vemos mañana, si Dios lo permite, para seguir disfrutando, esto que se llama vida, hasta mañana, hasta mañana, mañana,